No por todos, no por Cristian, ¿cómo nos ves a todos? Es que el Cristian fue como el que el calentón y todo, esto es algo muy... Susceptible. Muy susceptible. Es que la casa te pone así todo el tiempo, todo lo va a pasar. Ahora, a esta altura, con Cucho, me parece que es como que ya es una relación que parecía que excluía. Para mí que quiere que Cucho, Chavo. Está buscando el pelo al corvo para el negocio. Sí, yo creo que no quería más alianza, pero de ahí a cargarse a un legal, digamos, hay un paso, ¿no? Quiere excusa contra el juicio de BNB, la Cristian. Se está buscando una situación para que yo lo mal a él, y que no quede mal, pero está equivocado porque queda mal de ser, porque él se calienta. Acá es que se calienta bien. Cucho se calienta con Pepa, pero con Cristian no, la verdad, el pecho. Igual no sé cuánto más va a aguantar. Cucho, como esas ollas, ustedes son pequeños, pero cuando abrió las ollas que se llamaban marmicoc, que era la presión, y de un momento hacían, pues, ni modo, después, después. Lo bueno va a ser cuando... Sí, ¿qué dicen acá arriba? La arriba, el de vos pulman hoy. Siempre me toca arriba. Perfecto, no importa, se ve bien de ahí. No, que lo bueno va a ser cuando Cucho lo enfrente a Cristian, porque yo lo veo como muy tranquilo, muy calladito. Para vos llegue ese momento. Que le contesta, pero hasta ahí. Para vos llegue ese momento en el que Cucho lo enfrente. Yo creo que sí, 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 estoy esperando el momento. A mí se te quedan dos semanas, ¿no? ¿Qué dice lo de ley? No, yo lo que veo es que por ahí, lo que estamos viendo hoy es el inicio del individualismo. Ahora cada uno creo que se está haciendo notar de que están jugando absolutamente solos, ¿sí? Ya sea a Cristian le está haciendo notar a Cucho de que él está solo, de que él juega solo, más allá de que se veían mucho los grupitos ahora cada uno de Cucho para con los demás, y así... Es el principio del fin de los grupos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo lo ve Tami? Porque el grupo al que pertenecías, o al que te habías sumado últimamente, con el Cordobés y con Solange, quedaron ellos dos solos, y cuando parecía que iban a estar en el ojo de la tormenta, la ven como espectadores, se pelean todos y ellos miran. Justamente estaba hablando de eso y decía que es muy notable que todo va a cambiar, está todo cambiando en este momento. Lo que sí puedo decir ahora, viéndolo desde lo que acabo de ver, se sigue en cada uno en su postura, en la que estaba antes. Al único que yo veo que está cambiando es a Cucho. ¿Qué está cambiando? ¿De qué manera? Claro, que empieza a responder lo que le molesta, ya lo dice. Antes no lo hacía. Lo entiendo, claro, no, porque ya un punto donde ya basta, yo creo que cualquier persona tiene un límite, creo que Cucho está llegando a su límite, que si era lo que estaba provocando Cristian, ya logrando, pero al resto puedo decir que lo veo igual. A Pepa callándose cuando Cristian y grita, a cada uno en la misma posición, Solange Tanki, el Córdoba, observando todo, es como que cada uno está en su lugar. Al único que veo que está cambiando es a Cucho. Hay como una intención quizás de ver si Cucho salta del cielo. A ver, ¿cuál es el punto de error? El agua hierve a 100 grados, los elementos líquidos y hierven a distintas temperaturas. ¿Cuál es el punto de error de Cucho? ¿Lo van a encontrar o qué siguen? Con Cucho creo que sí. Y hasta ahora se lo vino vacando así tranquilo, por ahí puede ser de él. Lo están pinchando demasiado ya. O sea, ya se le notó la cara la vez pasan la nota ahora. En la cena cuando se paró ese fue. En la cena cuando se paró ese fue, tipo la cara de Cucho salgurando. Ahora también con la pelea está con Pepa, también como, bueno, ya le puse un grito, cortala. O sea, también es una situación complicada. Ahí también hay cosas de Evo, de los dos, de Cucho, de Cristian. Y Pepa está en el medio, cuando lo ponen en un lugar de directores, la cual no sabe para dónde disparar tampoco. Porque no tiene idea de lo que se está hablando. Exacto, Cristian está pidiendo cosas que no pueden dar los demás. A Pepa le está pidiendo una actitud de liderazgo, de autoritarismo, que no la tiene. Porque se retuvo... El director, por lo menos el director del jefe. El director, pero tiene que tomar decisiones. Un director tiene que tomar decisiones y hacer que las cosas se ejecuten. Cosa que Pepa hizo todo lo contrario a lo largo. Estuvo sometido a lo largo de toda su estadía. Y le está pidiendo a Cucho que reaccione, que tenga una idea, o que se planta ante una situación, cosa que no hizo a lo largo de toda su estadía. Sí, sí, sí. Entonces es una contradicción constante. Estamos pidiendo que cambie. Bueno, Ariadna, ¿vos querías decir algo? Sí, yo iba a decir que me parece que es terrible cómo se nota que el que arruinó la situación tensa, que está practicando, es Cristian. Y eso es la culpa en general, pero en realidad es nervioso, que está gritando, y que está poniendo a todos con la cara que dice que tienen. Me parece que es Cristian. Nadie le discute, nadie le dice nada, pero se ve a todos calladitos así mirando para abajo como perritos mojados con miedo. Siempre hay una miedo al fuego. En el cordobés, Solange y Chiso, me parece que estaban medio como hirviendo así un poco, y saben, no, 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 no. En el cordobés tomó la misma actitud que cuando se peleó Cristian con Yona. Tranquilo, diciendo que se maten entre ellos, yo. Hablando de Yona, uno de los que encontró su punto de arbor dentro de esta casa, encontró la temperatura en la que empieza la burbujita. ¿Te parece que la va a encontrar en Cholena o...? Sí, por Martín ya está. O sea, creo que ya es el momento para que salte. Tiene que ser más incorrecto para tenerlo el Cristian y tiene muchas posibilidades de crecer y creo que es el momento, ya está. Creo que esa alianza se terminó. ¿Le vas a ayudar? Sí, o sea, Cristian la terminó, dijo que juega solo. Sí, por eso, pero creo que a él le toca separarse, me tuve decir, crecer él. Empezar a crecer individualmente como un jugador. Todos pensamos que eso iba a suceder en la final, ¿no? Pero bueno, evidentemente llegó el momento antes. Pinedora. No, yo no veo que sean perritos falderos o que hayan sido perritos falderos porque es una decisión de ellos. Más allá de la personalidad de Cristian que intente hacer determinada cosa, es que los que se dejan hacer son los otros.